Son muchos congresistas que han sido mencionados también por el señor Villanueva y ahora claro, dicen que es mentira, ahora están negándolo todo, todos lo niegan, nadie ha cometido ningún tipo de... Pero por otro lado, a mí todavía no me... Mira, yo creo realmente que Villanueva es un gran artista, digamos, para crear confusión, se nota su manejo de la lógica y la filosofía para generar contradicciones de todo tipo, porque ha puesto a todo el mundo, digamos, en una situación en la que o crees todo o no crees nada, o crees que efectivamente Gorriti es el Max Luther del mal, ¿no es cierto?, el que genera todo, bueno, si crees eso también tienes que aceptar entonces que la señora Moyano es el agente Roberto, ¿no es cierto?, y todas las otras cosas porque parece que le han dado licencia para hablar de todo y de todos sin especificar cuáles son los delitos específicos. A los propios fiscales Vela y Domingo Pérez, que también lo niegan todos. Bueno, en el caso de Vela ha reconocido que era amigo, ¿no?, que era amigo de Villanueva. Pero, perdóname, ¿y dónde está el delito, a ver, en eso? No hay, en ese caso el ser amigo no es delito, ¿no? Por supuesto, por eso te digo, ¿no?, creo que estamos todos distraídos en esa conversación. Claro, estamos todos distraídos en ese caso, todo el sistema de inmediato, los fiscales muy atentos ellos. Yo hasta ahora sigo esperando, fíjate, que los fiscales actúen en un caso donde a mí me robaron hace cuatro, no, ya cinco años, creo, ¿no?, con todas las evidencias, con el video de las personas sacando, nunca hicieron nada. Entonces, tenemos fiscales que realmente actúan, pues, a ver, ¿cuál es la noticia? O sea, ¿dónde nos tenemos que mover? Tenemos jueces que negocian penas. O sea, realmente... Pero, ¿qué hacer para cambiar eso? Porque es una situación que no es algo nuevo, todos lo sabemos, pero, claro, nos hace recordar un poco luego de haber, pues, visto, leído, escuchado el caso de Villanueva. Ya el Ministerio Público ha sido reinventado varias veces, habrá que volver a reinventarlo. ¿Por qué quienes plantean, desde Fuerza Popular, están planteando una reorganización integral del Ministerio Público? Pero muchos se preguntan, ¿desde el Congreso se podría dar...? Claro, el problema es que hay un tema de credibilidad, ¿no?, ¿cierto? O sea, si tú estás siendo investigado, tú no puedes, no tienes autoridad para hacer eso, ¿no? Si tienes juicios pendientes, juicio oral pendiente, ¿no?, y uno de tus allegados señala la necesidad de cambiar a los fiscales, entonces tus congresistas, si estoy siendo específico, la señora Keiko y Fuerza Popular, no tienen, pues, esa autoridad moral para pedir absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es una entidad o un grupo consultivo independiente de los partidos, ¿no? ¿Pero desde el Congreso o...? No, fuera del Congreso. Fuera del Congreso. Fuera del Congreso, o sea, si tienes 70... Porque hay quienes señalaban que de repente crear una comisión en el caso para investigar el caso Villanueva, pero que esté, bueno, eso sería otra cosa, que esté integrada por congresistas que no hayan sido mencionados. Pero ya, entonces se quedarían con casi ninguno. Sí, además también a los no agrupados no le darían bola, como por ejemplo, ¿ves? Hoy día pasan muchas cosas ahí en la comisión permanente, que yo he dicho claramente, a mí no me representa, y no representa a ninguno de los 17 congresistas no agrupados, porque ahí se están tomando decisiones, como si el Congreso fuera solamente de 113 congresistas, ¿no? O sea, o representados allí, ¿no? Es todo un tema. Entonces, tendría que ser una comisión por fuera. Por fuera, creo yo. Hay quienes plantean que puede ser un tema que se plantee desde el Acuerdo Nacional. Eso es lo que dicen algunos. No sé, ¿cuál podría ser el mejor camino? Cualquiera menos del Congreso. Ok.